En el sector de transporte de carga, hoy 19 de mayo, estamos en una encrucijada en donde no vemos las suficientes garantías para seguir transportando las mercancías que van a distintas partes del país. Así que de esta manera, lo mejor que podemos hacer es realmente parar y esperar a que el gobierno nos dé las suficientes garantías y nos demuestre que la seguridad en las carreteras ha cambiado, pero en este momento no podemos más. En este momento es hora de parar hasta que nuestros conductores, nuestros vehículos tengan la suficiente garantía para seguir. Pero asimismo, tendremos que, como empresarios, dejar de pagar seguros, dejar de pagar impuestos, dejar de pagar obligaciones financieras, porque no podemos más. Y adicional a eso, nos toca empezar a hacer un despido masivamente de las personas, porque ninguna empresa de transporte está laborando como lo debe hacer normalmente. Muchas gracias.